Hola, soy Rodolfo Hernández. Aquí estamos de nuevo para abordar los tres últimos módulos que corresponden con las tres dimensiones del desarrollo económico local. En principio, en la primera lección de ahora, vamos a trabajar los modelos económicos que vamos a calificar de reduccionistas y que, por supuesto, planteamos que se necesita una cierta revisión o adaptación. Casi todo el análisis económico que se ha hecho va siempre con relación a la variable crecimiento económico. Se trata de abordar los aspectos económicos y siempre ciñéndonos a las valoraciones económicas realizadas desde la perspectiva de los economistas del siglo XX, que siempre han focalizado su atención en las variables de producción, exportaciones y éxito económico. Eso es fundamental para nosotros, aunque siempre todo esto debería conducir a una mayor ocupación y empleo. Y, sin embargo, la parte de empleo y, si queremos profundizar, trabajo digno, se ha dejado muy de lado y ha sido más bien atendida por la parte, digamos, sociosocial, psicosocial de la academia. Por tanto, deberíamos incluir la creación de empleo, tal vez, y eso es lo que vamos a, digamos, hacer dentro de nuestra presentación como un componente más social y territorial, al contrario de lo que ha acontecido durante el siglo XX y se ha dejado un poco de lado. En principio, decíamos, vamos a analizar la dimensión económica. En el módulo siguiente, posterior, analizaremos el contexto social o sociopolítico, donde se contextualizan las políticas activas y, digamos, en una tercera dimensión, en un tercer análisis, lo haremos en la parte del medioambiente. En cuanto al contexto social, se trata, digamos, de encuadrar las políticas económicas, laborales y sociales y situarlas, digamos, dentro de lo que sería fundamentación de resolver el complejo problema del desempleo. Por tanto, digamos, lo único que se puede apuntar es que han de ser, sobre todo, creativas, muy creativas, con imaginación y, sobre todo, adaptadas al territorio. Todo esto lo abordaremos en el penúltimo módulo o segundo pilar o eje del desarrollo económico local. Y el tercer pilar o eje sería lo que llamamos el medioambiente o la sostenibilidad medioambiental. El marco del nuevo siglo XXI prioriza los valores ecologistas y medioambientales. Y esto viene encuadrado, digamos, con referencia, sobre todo, a lo que fue los objetivos de desarrollo del milenio, que ahora, digamos, la segunda tanda de objetivos se ha planteado como desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, ODS. Y todo esto será estudiado dentro del módulo final o módulo de cierre, que va a representar, digamos, el medioambiente como nuevo paradigma contextual. Por tanto, ahora comenzamos con el primer vector. El primer vector se corresponde con la economía del siglo XX. Esta economía, digamos, ha sido, digamos, muy reduccionista. Y nunca ha tenido en cuenta lo que llamamos el contexto o el ambiente. Que puede ser el ambiente en términos generales, el ambiente social y humano, y también, por supuesto, el ambiente en el sentido medioambiental. Entonces, el resultado de este enfoque que llamamos reduccionista, porque tenemos una ciencia de carácter reduccionista, ahora en el siglo XXI se está planteando que sea más multidisciplinar, tendríamos un mundo en crisis, con altos niveles de desempleo y gran cantidad, digamos, o un alto nivel también de contaminación. Entonces, esto, digamos, son lo que se plantea como la parte humana, que es lo que decimos la dimensión territorial, y la parte, digamos, medioambiental, que sería la parte del último módulo. Entonces, lo que está pasando es que con el resultado de la mayor globalización y los intercambios que hay, es cada vez mucho más difícil poner fronteras a la problemática, digamos, ambiental que se está generando a nivel planetario. Estos modelos muy reduccionistas no han tenido en cuenta tampoco la salud, sea desde el ámbito del derecho o desde la economía moderna. Y siempre han estado más preocupados, digamos, por servir a lo que podríamos llamar los intereses corporativos, a costa siempre, o pagando el precio, de sacrificar el ser humano y su ambiente, por tanto, su espacio vital. Hay un cierto consenso, según el cual, la mejor manera para luchar contra la desocupación sería una política macroeconómica, que favorezca el crecimiento económico. No se tiene en cuenta todavía los problemas que se están planteando de que parece cada vez más difícil crecer y que el crecimiento económico que se tenía en un principio parece, digamos, difícil de volver a alcanzar, digamos, siguiendo las mismas líneas de desarrollo. Entonces, lo que se plantea siempre es la necesidad de una política industrial, de apoyo, que sea, digamos, de innovación y desarrollo y que luche, sobre todo, contra la, digamos, la deslocalización. Se plantea una mejor conexión entre el sistema formativo y el sistema productivo y, por tanto, también la introducción de mayores innovaciones, lo que se llama I+, D+, I. Y un sistema fiscal que fomente el ahorro y la inversión. Y, por supuesto, nunca hay que olvidar otra serie de factores que también son complementarios y muy importantes, como puede ser la vivienda, que ayuda a la movilidad directa y laboral y luego las políticas laborales que, por supuesto, inciden en la cantidad, pero hay que también insistir en la calidad del trabajo que existe en el mercado y que, digamos, acabaría reflejándose lo que hemos denominado capital humano. En todo este contexto y como complemento a otras intervenciones de carácter macroeconómico se pueden dar de pura política económica, como podrían ser las políticas fiscales, las políticas educativas, etc. La política de educación, que es la que nos debería de, digamos, es servir como referencia, supone una intervención más directa que, desde el punto de vista económico, lo que pretende simplemente es ajustar a corto plazo el mercado de trabajo. Este ajuste se mide, fundamentalmente, por reducción de la desocupación, pero tenemos que tener en cuenta que hay datos como que en España, digamos, es difícil bajar de una tasa natural de desempleo del 20%. Por tanto, el modelo, digamos, en España tendría mucha parte crítica. Y, además, tenemos que referirnos al mundo. Estamos en un ambiente que decíamos que es glocal y que se escribe, digamos, en inglés porque el mundo habla el idioma de la economía y, además, lo hace en este idioma. Y, por tanto, en inglés, quiero decir. Y, por tanto, hay que pensar en, digamos, en un éxito global siempre mediante estrategias de carácter local, lo que habíamos llamado glocal. Nada, hasta la próxima lección. Gracias. 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 Gracias.